Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas, y bienvenides a un nuevo este space. En esta ocasión vamos a hablar de la más traga con causa. Y aquí están nuestros amigos y la fundación Círculo Diverso. Muy buenas tardes, ¿Cómo se encuentran? Hola, querido. Muy buenas tardes. Ay, perdón, perdón, habla Rodrigo. Hola, queridos amigos, este, muy bien, nos encontramos muy bien. Yo creo que primero hacemos la presentación con desde la, desde la cuenta oficial de Círculo, me lo cede y regresamos, ¿Vale? De acuerdo. Hola, buenas noches. Yo soy el coordinador de Círculo Diverso, me llamo Luis Gerardo Cruz, a sus órdenes. Pues, agradecemos el espacio para poder hablar. Bueno, bueno. Necesidades de la comunidad. Círculo, me parece que se cortó un poquito, ¿Podrías volver a repetirnos, por favor? Claro, claro, disculpa. Mi nombre es Luis Gerardo Cruz, soy el coordinador de Círculo Diverso, y básicamente decía que muchas gracias por, por la invitación, por abrir este espacio para poder hablar de, de las necesidades que tiene la, la, la comunidad, y buscar la forma de poder atenderlas a través de organizaciones como Círculo Diverso y las demás organizaciones que atienden, este, pues, las necesidades de la, de la comunidad. Muchas gracias, muy buenas noches, y bienvenido. Eh, Rodrigo, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Eh, quiero agradecer el espacio al, a Notidrag, este, yo creo que damos unos dos minutos a que se conecten más personitas. Sí, claro que sí. A ver, permíteme. Ah, claro que sí. A ver, vamos, de igual manera, voy a, a invitar aquí a Johnny Carmo. De igual manera, este, si tienen alguna duda, algún comentario, les este, indico que en la parte de abajo está la burbujita, que ustedes pueden hacer las preguntas, y aquí con mucho gusto nuestros amigos, amigues de círculo diverso, nos estarían, este, pues, respondiendo, ¿verdad? Sí, así es. Claro. Y también, perfecto, y también quiero darle la bienvenida a Johnny Carmona, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Oli, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, este, presente, por apoyarnos, y también por, pues, más que nada, por, de nuestra parte, apoyar, este, La Más Draga con Causa. Sí, la verdad es que creo que es una iniciativa muy interesante, que, bueno, necesitamos de todos para que se dé a conocer mucho más, porque, bueno, sabemos que nuestro foco como comunidad, como fans, como audiencia del drag, pues, es obviamente, pues, el drag, y muchas veces, quizá, el salseo que se genera, y muchas veces otras cosas como esta, perfectamente, pues, no causa tanto situación. Digo, prueba de ello es, ¿no? Somos once. Si esto dijera cancelación de sirena, bueno, cinco mil personas, ¿no? Entonces, sí es importante que estemos trabajando en empujar estos temas, también, ¿no? Porque creo que es parte también del universo de La Más Draga, afortunadamente, ahora que se, se aliaron, ¿no? Nos aliamos con Pride MX, entonces, de hecho, ya hay una serie de videítos que hice con Pride MX, que están en las redes de Pride MX, que también he puesto yo en las mías, en donde se, de alguna manera, se, se muestra gráficamente cómo hacer las, las donaciones, pero entonces, cualquier cosa que necesiten de la parte técnica, acá ando, pero bueno, hoy sí se trata de conocer a Círculo Diverso, ¿no? Pero gracias. Sí, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí presente, de hecho, de lo que mencionas, Pride MX no va a poder estar hoy, este, por asuntos de, de, de agenda, pero de igual manera, este, en los otros próximos también, este, va a estar junto con nosotros. Y sobre que mencionas, sobre el video, también nos lo compartió para, lo estaremos subiendo entre, ahorita o mañana a la mañana, lo estaremos subiendo y compartiendo también para que, para que se extienda más esta, esta campaña. Y bueno, Rodrigo, este, comenzamos, ¿te parece? Sí, sí, si quieres comenzamos. Muy bien, perfecto. Entonces, pues, bueno, ya nos presentaron, este, a Círculo, entonces, ¿qué es Círculo? ¿Qué, qué hace? Bueno, Círculo Diverso nace a través de las necesidades de hablar de temas que hace cinco años apenas empezaban a visibilizarse, como el PREP, como la PREP, como el uso de sustancias en las relaciones sexuales, el GEMSEX, y iniciamos con una serie de charlas presenciales, esto fue en Casa de Cultura Rumita, hace cinco años. Como todo proyecto, en un inicio, pues, éramos, a lo mejor, siete personas, fue creciendo y fueron visibilizándose los temas de necesidad inmediata en ese, en ese momento. Entonces, empezamos a, a contactar especialistas, siempre nos hemos basado de, de, de hablar con especialistas para conocer de primera mano, ¿no? En, en su momento estuvo Ricardo Baruch, estuvo, hubieron infectólogos, incluso también en algunas ocasiones nos, nos, nos acompañaron farmacéuticas para hablar sobre, este, sobre tratamientos antirretrovirales, y poco a poco fue creciendo el grupo de círculo diverso, al grado de llegar a veces hasta sesenta y cinco, setenta personas. Una vez que, que inició y creció, pues, se vino la pandemia. Lamentablemente tuvimos que, que suspender las actividades presenciales, y en algún momento se, eh, inició esta, este, este tema de, de las transmisiones en vivo. En ese entonces no, no existían tanto los espacios en Twitter y no, no, de hecho ni siquiera existían los espacios en Twitter, ¿no? Y era un poco difícil que la población, eh, se pudiera conectar a las transmisiones en vivo, puesto que no todos cuentan y no, no todos contamos con la posibilidad de un, de un, de un móvil que nos pueda, o que nos, eh, que nos apoye y que tenga internet, ¿no? Entonces suspendimos un poco esos temas y nos enfocamos a las necesidades de la población justo en la pandemia, ¿no? En la pandemia pudimos apoyar alrededor de cuatrocientos cincuenta personas con apoyos alimentarios, eh, dirigir a, a espacios, a albergues, a, a personas de la población trans para su atención, porque justo cuando, cuando, cuando truena todo esto de la pandemia, las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, muchos se quedaron en, sin, sin donde vivir. Entonces, pudimos apoyar, estarles apoyando, pudimos estar incidiendo ahí de, en algunos espacios y apoyos que hizo como parte de la estrategia de la COVID el gobierno de la Ciudad de México en ese momento. Y bueno, después, eh, Círculo empezó a, 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 este, a ver otras necesidades. Nos veíamos, eh, limitados al tema de la detección, porque pues obviamente las, las clínicas tuvieron que cerrar la atención, eh, para la detección, ¿no? Entonces, iniciamos una labor ahí, eh, en espacios abiertos, en un inicio, eh, fuimos a, la, a la tianguis disidente, iniciaba la tianguis disidente con muy pocos y pocas participantes, y bueno, siguió, siguió, siguió creciendo el, el tema de la detección, eh, después pudimos lograr un enlace con la librería Somos Voces, y de manera, pues, un poquito limitada, pero, eh, lo pudimos, pudimos empezar a hacer las jornadas de detección de manera, de manera presencial, ya en un espacio, eh, que no era al aire libre, porque, bueno, pues, eh, si, si recordarán en aquellos entonces, cuando iniciaba la tianguis disidente, sufrió un ataque directo, este, y bueno, eh, nos veíamos, pues, un poco, este, inseguros, inseguras, este, para poder seguir con el tema de la detección en espacios públicos, eh, una vez que, este, que logramos el enlace con, con la librería Somos Voces, que por cierto, todos los sábados, desde hace dos años, eh, estamos en la librería Somos Voces, aplicando pruebas de detección oportunas y gratuitas, eh, de una de la tarde a seis de la tarde, empezamos a tener un contacto directo con también otros espacios, eh, que solicitaban, ¿no? Eh, ahora vamos de la mano con alcaldías, con, eh, escuelas, eh, preparatorias, escuelas, eh, universidades, ¿no? Eh, pero creo y, y agradezco mucho que esté Johnny Carmona y que nos hayan tomado en cuenta, eh, eh, para esta colaboración con la más draga, eh, a Pride, este, a Pride MX, porque dadas las necesidades de nuestra organización, pues, a veces, en ocasiones nos vemos limitadas y limitados por los, por, por todo este proceso que cedo el micrófono a mi querido Luis Gerardo, este, y todo este proceso en el, con el que llevamos, eh, a los, al, y a las usuarias que ingresan a nuestras jornadas de detección. Ok, creo que es muy importante lo que menciona Rodrigo, voy a profundizar un poquito más sobre el trabajo que hacemos en Círculo Diverso, no solamente con el tema de la detección, hay que entender que esto conlleva una consejería, ¿qué es esto? Nosotros estamos capacitados para poder, eh, no solamente hacer un protocolo de detección, que es pinchar el dedo, tomar una vuelta de tu sangre y leer una prueba, sino estamos capacitados para poder dar contención, es decir, poder brindar al usuario, al usuaria, este, toda la información que necesita. Muchas personas llegan muy temerosas, llegan con muchas inseguridades, con muchos prejuicios, y nuestro primer trabajo es desde que entran poderse hacerlo sentir en un lugar seguro, que esto es un lugar confidencial, que es un lugar que es completamente gratuito, y que van a poder ahí externar sus dudas, y que no van a recibir ningún juicio de, de nuestra parte. Hay que entender que esto es un, lo que yo siempre le digo a los usuarios, esto es un ejercicio de autocuidado, y, y esto no es un juicio de sexualidad, eso es tu responsabilidad, y tomar parte de tu, de responsabilidad sobre tu salud sexual, es justo acercarte a hacer, hacerte pruebas continuas de detección de, de ITS, y de, de acuerdo a las necesidades de cada persona, vamos adecuando la, la, la consejería, es decir, cuáles son, cuáles son la, las situaciones en las que mantiene relaciones sexuales, cuál es su círculo más cercano, qué es lo que necesita, ¿no? Si solamente se le provee de, de condones y lubricantes, que, que les proporcionamos gratuitamente, o bien si, este, son candidatos para utilizar la PREP, y no solamente les decimos que la PREP es un, la pastilla mágica que, sino, es una responsabilidad también, ¿no? Es como un proceso en el que tú asumes tu sexualidad, tu, tu, tu responsabilidad, y con eso, pues, nos hacemos de una, de combatir la primera línea para erradicar el VIH, ¿no? A través de, de, de las capacitaciones que hemos tomado, hemos podido tener, este, bases, como lo mencionaba Rodrigo, con especialistas, con infectólogos, con científicos sociales, en este caso yo como periodista, en tema, y especialista en temas de salud sexual, podemos darnos cuenta de que las pruebas de detección oportuna son lo más visible, pero que detrás de esto hay un monstruo enorme de, de una situación que a mí me hace pensar que es, y que ya, y que ya se ha hablado en otros espacios, que es la pandemia silenciosa, ¿no? ¿Qué es el VIH? Y ¿qué conlleva todo lo que, los prejuicios que rodean del VIH? Y que nuestro objetivo en este punto es poder llegar a las nuevas generaciones, las nuevas generaciones que tengan una educación sexual para pronto tener una generación libre de discriminación, libre de prejuicios. Entonces creo que es muy, muy bella esta labor porque estamos, nos acercamos, no solamente a, a la comunidad, sino también llevamos este, estas jornadas a las colonias de diferentes alcaldías, nos acercamos con las amas de casa, que también sabemos que las más afectadas son las mujeres heterosexuales monógamas, que se atienden cuando se dan cuenta que tienen una ITS súper fuerte, y que desafortunadamente, pues, está grabada porque viven con VIH y no lo sabían. Entonces es importante también darnos cuenta de que la salud sexual no solamente es tema de la comunidad, sino que nos compete a todas, a todos y a todos. Creo que Nanti tiene, Nanti tiene la, la manita alzada. Sí, muchísimas gracias. De, de hecho, quiero hacerles una pregunta, y de igual manera también les comento a, a, a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta en la parte de abajo, en la burbujita, ahí pueden hacer su pregunta o nos la, o si les da pena de, por el tema de, de que sea algo muy específico, nos pueden mandar un, un DM y la respondemos con todo el gusto, o se las hacemos aquí a, a nuestros amigos de, de Círculo Diverso. Ahora, mi pregunta es, ¿a ustedes cómo, cómo ha reaccionado la población ante estas pruebas de detección rápidas, eh, que, que han trabajado junto en, en las colonias? Pues mira que la gente de, pues, de, los, más bien, los jóvenes son los que más, eh, se realizan pruebas. Hemos, nos hemos dado cuenta de que los jóvenes están generando una conciencia sobre la salud sexual, eh, las personas adultas justo todavía cuesta, les cuesta un poco de trabajo poder acercarse, porque piensan que está, bueno, cuando nos ven que estamos haciendo las pruebas, piensan que son de insulina, o digo de, para, pues sí, para la diabetes. Medición de glucosa. Medición de glucosa justo, y cuando les decimos que son pruebas de VIH, de sífilis, de hepatitis C, pues se espantan, ¿no? Como que lo repelen y dicen, ay, no, yo no me hago esas cosas. Digo, entendemos que justo el espacio, este, quisiéramos poder sentarnos y poder explicarles que, que nuestra labor va más allá de, de, de no solamente hacer pruebas, sino que justo hablar de que la salud sexual es real, ¿no? Que las ITS están allá afuera y que existen y que atenderlas es nuestra responsabilidad como, como personas que, que, que tenemos relaciones sexuales. Entonces, creo que, eh, los jóvenes han, han reaccionado muy bien. Muy bien. Pero, pero justo, justo también respondiendo a la, a la pregunta de Noti, eh, nos hemos, hemos detectado en colonias de alta vulnerabilidad, por ejemplo, de, de Álvaro Obregón, eh, en Coyoacán también, en Iztapalapa, hemos detectado mujeres, y son las, son, es, es la población que ha reaccionado a decir, yo nunca me he hecho ninguna prueba, sé que mi pareja sexual, eh, no solamente soy, 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 o sea, sí estamos casados, sí, se supone que somos monógamos, eh, que es una relación monógama, pero sé que mi, mi pareja sexual tiene otras aventuras, y nos ha pasado ahí cuando ellas deciden hacerse la prueba, en, hemos detectado un total de setenta y ocho, setenta y ocho mujeres, eh, cisgénero heterosexuales, eh, con VIH, y como unas sesenta y tantas con sífilis. Es importante que, que, que sigamos normalizando las jornadas de detección, y justo eso también hablábamos con, con las y los responsables de las alcaldías, ¿no? En un inicio se les hacía como algo temeroso, algo fuera de lo común, porque pensaban incluso las y los responsables de, de estos espacios, eh, que pues solamente las pruebas eran para personas de la, de la población de la diversidad sexual. Y al nosotros empezar a trabajar, y que también lo, ellos lo normalizaron en sus jornadas de salud, en sus espacios, en sus eventos, incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos ido a, también en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Tuvimos un evento de casi dos mil mujeres en donde se pudieron aplicar doscientas cincuenta pruebas, eh, de detección, y que, eh, y que de manera pública se hablara que había un, un espacio de detección, las mujeres participan, la, la gran mayoría de quienes participan son las mujeres que toman conciencia. Ese día pudimos, este, notificar, este, más bien, pudimos diagnosticar a cinco mujeres. Entonces, fue un tema, es un, es un tema bastante importante porque incluso las, las, las y la, la, los, las y los vecinos a veces preguntan que si en sus, en esas jornadas va a volver a haber, eh, jornada, este, pruebas de detección. Incluso también es, nosotros, el, nosotros acercarnos a la, a la población nos ha ayudado mucho a que ellos y ellas pierdan, eh, eh, este miedo, este estigma. Porque si solamente lo hacemos en un espacio, eh, de detección y, eh, específico, a veces la población, una, no tiene los recursos para movilizarse en la ciudad. Y lo, y lo hablamos que hay veces, hay personas que a nuestras jornadas de detección en, eh, que son, por ejemplo, en la zona rosa o en nuestro centro de detección permanente que no tiene mucho que lo abrimos, hay personas que llegan, incluso hasta caminando porque necesitan la prueba de detección. Incluso el también acompañarles a, a la canalización y acceso a los servicios de salud pública, a veces, en ocasiones es complicado porque no cuentan con los requisitos indispensables para poder abrir su, su expediente. Y de esa manera nosotros también les apoyamos a la impresión de documentos, a la, a la toma de fotografías, al, eh, al trámite para lo mejor incluso la INE, ¿no? Nos ha tocado, eh, diagnostiqué, ah, hace no mucho a una, a una mujer de setenta y tres años que justo vio la, vio la jornada y me dijo, es que yo nunca me he hecho eso. Es que a mí, yo, yo, yo he estado mal toda mi vida. Y dije, bueno, no pierde nada en hacérsela, ¿no? Pues es que yo ya no tengo relaciones, me decía, yo ya no tengo relaciones sexuales desde hace muchos años, ¿no? Pero pues tuve una pareja, eh, este, con la que sí, ¿no? Entonces le hicimos la prueba y salió positiva. Y dices, a los setenta y tantos años, hacerte una prueba y salió positiva. Y no solamente enfocarnos en la población de la diversidad sexual, nos está abriendo un panorama a visibilizar en la población en general que estas pruebas tienen que ser comunes, o sea, que debemos participar todas y todos. Obviamente siempre bajo el esquema de ser confidenciales, de ser gratuitas y de ser sobre todo voluntarias. Porque hay quienes, yo siempre les he expresado, o sea, nadie te puede pedir una prueba de detección, ni en el trabajo, ni tu pareja, y nos hemos enfrentado a través, ya lo estamos trabajando, hemos podido trabajar de la mano con la Defensoría Pública Federal, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la Comisión de Derechos Humanos en este, la nacional. Todas estas, todas estas situaciones que nos vamos percatando que en la sociedad existen a través de querer saber un diagnóstico, ¿no? Y hemos podido presentar quejas, también incluso en el tema del desabasto de tratamiento antirretroviral, pues es el pan de cada día, ¿no? O sea, la verdad es que se dice que no hay un desabasto, pero al final de cuentas lo hemos palpado. Hemos metido quejas en la Comisión de Derechos Humanos para que se le pueda seguir, se le pueda dar atención a las personas que, que este, pues que no cuentan con, o sea, que van a su clínica y no hay medicamento. El Issste no tenía tantos problemas, pero ahorita lo está empezando a tener. Entonces, digo, Clínica Condesa en absoluto hace una labor titánica. Yo creo que Clínica Condesa está incluso también sobre, 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 hay un sobrecupo, ¿no? En, por lo menos en Clínica Condesa de Benjamín Franklin hay un sobrecupo. Entonces, ¿cómo, como sociedad civil también estamos aportando a las deficiencias de, no es de, no sea de clínica, sino cómo estamos aportando a las deficiencias del Estado en que las, en que la detección tiene que salir a todos lados. Tiene que, o sea, y más aún, aunando a lo que dice Luis Gerardo, de, de, de estar comprometidos y, y, y de estar, y de ser, de estar especializados en, en el tema de la detección. Hace no mucho pudimos tomar una capacitación con lineamientos internacionales que ofreció otra, otra organización amiga en compañía de otros medios de, de un medio de comunicación LGBT y ahí nos pudimos dar cuenta que incluso también a, a través de nuestras, de nuestras vivencias, este, es cómo le, cómo, cómo vas a, a canalizar ese miedo, cómo vas a canalizar esa preocupación de la persona que se va a hacer la prueba, a que sea, siempre tiene que ser una experiencia satisfactoria, no tiene que ser una experiencia, en la que te vas a tardar una hora y media para que te den un, un, un resultado, porque si no se vuelve un tema, pues de pánico, ¿no? Entonces a las personas les hacemos la prueba y hasta que se vela su diagnóstico, hasta ese momento se lo damos el diagnóstico, pero no sale de la consejería sin un, sin, sin, sin ver su prueba, ¿no? Entonces creo yo creo que, bueno, nuestra labor ha, 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 ha emprendido, ha visibilizado, o sea, ha visibilizado en muchas, en muchas, este, en muchos espacios. Quiero, quiero comentarles que en un inicio cuando, 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 cuando estábamos por principios en Somos Voces, habían jornadas de 15 personas, de 18 personas, hoy, todos los sábados de, que hacemos jornadas de detección, no hay menos de 50 personas que lleguen a hacerse pruebas de detección. O sea, y es un camino largo el que vamos a recorrer y no nos vamos a dar por vencidos en este tema de la detección oportuna. Guau, qué, qué genial escuchar que, que han aumentado las personas que siguen yendo a hacerse sus, sus pruebas. De igual manera, también les invito a los que están aquí presentes, que si no la han hecho o que si siguen haciéndola, vayan constantemente. Cada seis meses, entonces, usted vaya a la clínica que le, le quede más cerca, o de igual manera, este, también póngase en contacto con Círculo para saber si, si andan cerca y puede aprovechar hacerse la prueba. Y tengo una pregunta, ¿por qué Círculo Diverso sigue haciendo estas pruebas? O ¿por qué sigue haciendo estas actividades? ¿Hasta cuándo se va a detener Círculo Diverso? Yo creo, mira, el, el, el inicio de hacer este tema que, que lo comparte, que lo compartimos y, 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 y Luis Gerardo, que, que es el coordinador, es justamente generar espacios libres, libres de prejuicios y de discriminación y de miedos. De un parte, un parte está, 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 está tendiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que una persona que no vive con VIH pueda generarle la confianza a otra que sí vive con VIH. O que no está inmersa, incluso, si, 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 digo, en, en, en el equipo, no todas las personas vivimos con VIH, ¿no? Pero estamos 100% capacitadas, 100% concientizadas para brindarle las herramientas necesarias para el, para, para enfrentar el proceso, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa parte de, de la detección que iniciamos, es lo que en, 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 en años o en sobre mucho tiempo, no, existen espacios, ¿no? Existen espacios y han, y han, y han estado ahí y siguen a la par, ¿no? Hay otras organizaciones en la Ciudad de México que siguen haciendo jornadas de detección, que siguen haciendo espacios de detección, pero nosotros siempre lo, 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 lo visualizamos como un espacio libre de prejuicios, un espacio en donde un parte va a hablar, ¿no? Y no nos vamos a detener, juro que no nos vamos a detener porque cada día son más personas. Justamente tenemos una línea especializada en resolver todas las dudas, que es el 55, 36, 42, 43, 28, en donde les damos la vinculación, no solamente médica, sino psicológica, a través de espacios gratuitos. Nosotros tenemos un psicólogo que también da contenciones, pero también les canalizamos a otros espacios si ya lo, si necesitan contención o terapia intermedia, ¿no? Entonces no, 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 no nos vamos a detener. Somos un equipo pequeño, pero podemos con, con, con esto y vamos a poder con más. Incluso se nos, se nos cuestionaba, ¿no? Porque, ¿por qué vamos a espacios de encuentro sexual si, si ahí es donde más se propaga? Este, y, y, y hemos recibido comentarios en las redes sociales, pues, pues, claro que vamos a seguir yendo a espacios de encuentro, porque ahí está nuestra población clave, porque ahí está, ahí están nuestras, las, las personas, los, las usuarios, los usuarios con los que tenemos que trabajar, ¿no? O sea, no solamente es aplicar las pruebas de VIH, también vamos a los puntos de trabajo sexual y les ofrecemos condones, les ofrecemos lubricantes, les ofrecemos las pruebas de detección oportuna. También con personas en situación de calle hemos estado trabajando, con personas usuarias de droga. Entonces, tenemos mucho de dónde, de dónde, de dónde aunar a esta, a esta bella labor que por sobre todas las cosas es completamente gratuita, ¿no? Es por ello que sí necesitamos del apoyo de todas y cada una de las personas que quiera donar a través de la plataforma y, y la, la visibilidad que se le está dando, ¿no? Me surge la duda acerca de que ustedes van a, a esos espacios donde se encuentra, en espacios de encuentro y donde se encuentra la población más vulnerable, me surge la duda de cómo es la reacción de, de la población. ¿Podrías contarnos un poco más? Híjole, incluso una de, cuando lo, cuando lo iniciamos, estábamos muy temerosos así de que nos mandaran muy lejos, ¿no? Hoy te puedo decir que los espacios de, en los espacios donde más participación hay, es en los espacios de encuentro sexual. O sea, la banda sabe que se tiene que hacer la prueba, pero a veces por el tiempo, por el miedo, por los prejuicios, la banda no, no se atreve a ir a esta clínica condesa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos ahorita un convenio con un espacio de encuentro que está en la colonia obrera y, y, y yo hablaba con el dueño del espacio, ¿no? Y me dice, pues ojalá funcione, mira, nosotros estamos a la plena disposición. Y este fin de semana, a una, a dos semanas de acabar la primera fase del proyecto, hemos realizado 500 pruebas de detección en ese espacio. También el viernes fuimos a un espacio de encuentro sexual, ahí que está ubicado en, en Polanco, y, y realizamos 70 pruebas. Y nos vamos satisfechos de que la banda participa, uno, y dos, se va tranquila de saber o no saber su, de saber su diagnóstico si fue reactivo, porque le damos todas las herramientas, le damos todo el acompañamiento hasta que la persona accede al tratamiento antirretroviral. Claro, si ellos lo quieren y ellas lo quieren, ¿no? Porque no podemos obligar a alguien a que, oye, tienes que ir y te estoy esperando, no vamos a fugir como, como, como policía, ¿no? Oye, les damos las, les damos las herramientas, apuntamos todos sus datos, nos ponemos en contacto con la persona y es preguntarle, ¿quieres que te demos y te apoyemos con el seguimiento? Y hemos recibido la respuesta del ochenta, del noventa por ciento, yo creo, sí. O espérame, yo lo hago y si se me atora algo, yo te aviso. Y ya después nos contactan, oye, ya tengo, incluso nos llegan a la línea, nosotros lo llamamos línea diversa, a la línea diversa nos llegan las fotografías, mira, ya voy, ya recogí mi medicamento, o este ya es el tercer mes y ya me dijeron que ya me encuentro indetectable, o mira, ya pude hablar con mi familia. Siempre, siempre, siempre yo, yo he sido de la idea que no, no se tiene que compartir tu diagnóstico y con, porque es un tema personal, es un tema personal y que no se sientan obligados a compartir el diagnóstico. Entonces, nos vamos súper contentos, súper felices, porque a través de compartirles su diagnóstico se van súper, súper, cambia la visión de estas personas. Incluso también quiero agradecerles a todas las organizaciones, a las marcas que nos han donado condones, porque a través de ello también hemos podido repartir más de 100 mil condones en dos años. O sea, no solamente son los, o sea, no solamente hemos buscado convenios o que la clínica Condesa, por ejemplo, nos hurta condones. O sea, han participado marcas como Zico, han participado marcas como Prudence, han participado otras organizaciones que nos, que nos otorgan de sus, de sus condones, tal es el caso como HF, y a través de ello también podemos apoyar a la, a la, a la banda, ¿no? Y tengo aquí algunos comentarios, me gustaría leerlos. Dice Mexa Voice, sin duda, el apoyo moral que realizan previo y post a una prueba positiva o negativa es increíble. Se aplaude. Muchísimas gracias. También dice Daniel Serrano. Insade, guión bajo AC, es un gran aliado de Círculo LGBT. Insade contesta, apoyen a su causa. Muchísimas gracias por sus comentarios. De igual manera les comento, les digo, y les incito a que si tienen alguna duda, lo pueden hacer a través de la burbujita que está aquí abajo, o nos pueden mandar un DM si no quieren que sea pública la pregunta, con todo gusto, para que aquí también, este, nos apoyen a, a responder, este, todas sus dudas. Sí, Círculo Diverso. Disculpa, eh, me gustaría responder la pregunta que nos hiciste al principio sobre por qué Círculo sigue haciendo esta labor, y me gustaría dar un dato importante que, que es un poquito más, eh, que tiene que ver con, con los datos duros, ¿no? Nosotros hacemos esta labor, ya lo mencionó Rodrigo, por qué es muy importante para la comunidad, porque buscamos, como lo mencioné al principio, llegar y dar, eh, llegar a tener una, una, o sea, llegar a una nueva línea de, de personas que no sufran discriminación, pero para poder llegar a esto, hay una meta que se ha, que se ha puesto a nivel mundial, que se conoce como 90-90-90. ¿Qué es esto? Que el 90% de la población mundial se busca que se realice una prueba de detección de VIH. El 90% de esas personas que se hicieron la prueba puedan tener un diagnóstico, y que el 90% de las personas que ya están diagnosticadas accedan a un tratamiento antirretroviral para justo poder erradicar el VIH. Entonces, creo que esta labor, justo además de ser muy, muy noble con, con los usuarios y usuarias, buscamos poder llegar mucho más lejos a través de, de, de poder dar insumos, de poder dar información, de poder educar a las personas. Entonces, creo que este dato es muy, muy importante que lo tenemos, tomemos en cuenta porque justo si yo participo, voy a ser parte de ese 90% de la población. Si yo conozco personas que, que están a la disposición de hacerlo, también informarles e invitarles para poder hacer una, una comunidad, una unión, un trabajo de todos para que nosotros a través de nuestra labor y aparte, y a partir de su, de su participación, podamos lograrlo. Y justo, justo también quiero, quiero abonar un poquito lo que nos comparten nuestros aliados de Insade. Insade, justo en la, en la pandemia nos apoyó con una, con una cantidad de, de, de apoyos alimentarios y, y no solamente de alimentarios, sino de, de limpieza, o sea, nos han donado cantidad exorbitante de material para, para poder generar nuestras jornadas de detección lo más profesionales posibles, porque como saben, hay, los insumos incluso que se necesitan para hacer las jornadas de detección son bastante caros, ¿no? O sea, al inicio salía de nuestros bolsillos, de, de, del bolsillo de Luis, del bolsillo de Rubén, del bolsillo mío, quienes conformamos una parte de círculo, ¿no? Y, y ahora incluso ellos nos han donado muchas, no, no solamente estos, estos insumos, sino, este, siempre andan viendo con que apoyarnos, nos donaron, este, hemos también donado a través de ellos artículos de higiene personal, artículos de higiene para el hogar, ¿no? Este, porque en la pandemia, justo, o sea, no había, no había, o sea, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, este, colecta que sea suficiente para la cantidad de personas que nos lo solicitaban. Ahorita hemos suspendido esos, esos apoyos alimenticios, pero pretendemos seguir en, en esta, en, en, con estos apoyos. En este momento nos encontramos limitados a poder apoyar con tratamiento por el desabasto, porque creemos que es una, una parte, una cuestión muy delicada el manejo de, 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 de los medicamentos, ¿no? Entonces, por ello estamos, vamos a emprender alguna situación ahí, pero seguiremos trabajando en el tema de la detección, cuanto más nos dé, y a los espacios donde nos inviten, a las expos, o sea, no sé, con la banda swinger, o sea, hemos estado en casi todos los espacios en donde se pueda hacer jornada de detección. Incluso en fiestas privadas, ¿no? O sea, este, guay, vaya, si hacemos una lista es, este, infinita. Pero, por mi parte, este, no sé si alguien quiera abonar un poquito más. De hecho, le acabo de mandar la, eh, 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 el micrófono a Insade para, también si quiere, este, dar su, su, algún comentario. Y, ah, Johnny, adelante. Bueno, yo nada más es, ah, pues, este llamado, ¿no? Eh, realmente es, es preocupante y alarmante como, eh, si la balanza está muy desproporcionada con temas con los que genera la más draga, ¿no? O sea, si en preproducción de la, de esta temporada se habló con, con Pride MX y se habló con, con, con las asociaciones que, pues ahora sí que no, no quiero ni recibos ni nada, pero bueno, aquí está Rob, eh, ahora sí que de testigo del par de juntas que tuvimos para semi-delimitar las acciones que se iban a hacer de, en la parte grabada del programa y después con todo lo que estamos haciendo ahora. Pero sí es, de veras, súper, eh, preocupante y alarmante qué parte de, de lo que se eroga de la más draga les importa como audiencia. Y, y les digo, por eso de repente yo he tratado ya no de ser tan verbal porque, pues recordemos el 2020, ¿no? Cuando alcé la mano y puse el dedo ahí, la gente no acabó de destruirme. Entonces, hoy que estamos tratando de hacer otro tipo de acercamiento, pues les da igual y no les interesa. Y vuelvo a repetir, miren, 32 personas, hemos subido poquito, se los agradezco mucho. Pero, miren, yo creo que es importante que haya un espacio tan grande como la más draga que nos dé espacio incluso para, uno, conocer el trabajo de estas asociaciones y, dos, pues si tienes por ahí 50 pesos, pues pónselos, ¿sabes? O sea, la verdad es que creo que, o incluso el acercamiento para conocer a las asociaciones, pues quizá podemos donar tiempo, podemos donar en especie, podemos hacer mucho tipo de donaciones, pero, vuelvo a repetir, si esto fuera NotiDrag hablando de la cancelación de la semana, ¿no? Eso sería otra cosa. Entonces, a mí sí me entristece mucho y me, no me desalienta, la verdad, creo que me compromete más a seguir empujando estos temas y, pues, ni modo, ¿no? Yo creo que si al menos estas 33 personas que estamos aquí lo tenemos claro y empezamos a empujar esta información, porque al final el beneficio es para las asociaciones, ¿no? Que se conozcan más, que nos acerquemos a ellas, que sepamos en qué rubros se especializa cada una de ellas e incluso acercarnos, porque pues no estamos exentos de necesitar el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Sí, de hecho, pues muchísimas gracias, vuelvo a insistir a todos los presentes y a ti, Johnny, por estar aquí también presente. Realmente, sí, justo, si el tema fuera otro, como lo mencionas, la cancelación de la semana estaría aquí llenísimo de gente y precisamente de manera interna y muy personal también les comento que queremos darle este giro y justo también viene a raíz de tu comentario, Johnny, que has hecho de manera pública de qué pasaría si todos nos unimos para las causas. Entonces, el cambio de chip y ese pensamiento estuvo aquí en nuestra cabeza y es el que nos está haciendo apoyar y cambiar también un poco el contenido que nosotros como Notidrack estamos haciendo y el cambio también que estamos haciendo para aportar. En este caso, pues estamos haciendo los spaces con cada una de las fundaciones, de las asociaciones, cada semana. La semana pasada fue la Casa de la Sal, en esta ocasión es Círculo Diverso y así cada semana los invito a que también vengan y nos apoyen al menos con sus comentarios, con compartir, con estar aquí presentes para que más gente venga y escuche. Y de igual manera, antes de seguir con Carlos, Johnny, ¿nos podrías indicar la forma en la que podemos hacer nuestras donaciones a través de Pride MX? Claro que sí. Entra modo BDK. Ustedes pueden ingresar a pridemx.com y lo que van a hacer es registrarse como usuarios. Les llega un mail de confirmación, registran su correo y listo. En el menú de la izquierda buscan la sección la más draga 5 con causa. Ahí entran y pueden seleccionar una de las siete asociaciones que son parte del programa. Están las cantidades preseleccionadas. Es más, estoy aquí al lado de mi computadora, entonces podemos ir, si quieren, haciéndolo juntos. Yo así en profesor, una vez más. Entramos. Pridemx.com. Entonces, a ustedes les va a venir primero un bienvenides, ¿no? Todo el poder de la comunidad en un solo espacio. Y entran y se registran. Entonces, una vez que ustedes hagan eso, les va a llegar la confirmación y después es donde les digo que van a seleccionar una de las asociaciones y después las cantidades preseleccionadas. Seleccionan una de las cantidades, ingresan y hay varias formas de donar. Hay una con tarjeta de débito, con PayPal. Y hay otra que también es bastante amable y cómoda en el sentido de no tienes tarjeta de débito, no pasa nada. Ustedes seleccionan la asociación y la cantidad y les van a generar un código para que vayan al auxo más cercano de su casa y ahí donen directamente con ese código que ya se generó previamente. O sea, es como abrir un espacio digital de donación y ustedes donan en el auxo en efectivo. Ahora, en tiempo real se ven las donaciones y el recibo les llega a su correo electrónico. Y así de fácil. Y al final de la temporada, la cantidad que se haya reunido para cada una de las siete asociaciones se va a donar. Entonces, todo está transparentado, todo está a través de Pride MX. En realidad no es como que nosotros toquemos ese dinero, que creo que es la manera más óptima y fácil de hacer. Y ya, así es. Muchísimas, muchísimas gracias, Johnny, por indicarnos cómo donar. Y, este, Carlos, adelante. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario que hacerle a nuestros compañeros de Círculo? Hola, ¿cómo están todas? Hola, Johnny, hola, Rodri, hola, equipo de Círculo Diverso. Solamente como sumar un poquito, como a no repetir lo que decía Johnny, de que me parece sumamente importante que, como colectivo, como audiencia, como personas que estamos consumiendo, de alguna manera, proyectos, ¿no? Y lo estamos como agresentando también, pues, creemos mayores redes. Sabemos que algo que caracteriza mucho, ¿no? El tema de la comunidad LGBT es que, pues, nos atraviesan, pues, no solamente el entretenimiento y los gustos, sino que también violencias bien específicas, opresiones bien específicas, problemas de salud bien específicas. E, históricamente, ¿no? En el tema del VIH ha sido sumamente necesario, ha sido la base, la detección comunitaria, ¿no? Con promotores pares. Por eso es que me parece fundamental que proyectos así, pues, sigan funcionando, ¿no? Y la manera de sostenerlos, pues, es, pues, apoyándolos, ¿no? Dándoles visibilidad, apoyando con la dinerita, ¿no? Y de repente hacer como ese diálogo y reconocimiento de que la neta Rodrigo hace una chambísima que nadie más hace, ¿no? Círculo Diverso hace una chambísima que nadie más hace. Y que creo que eso es súper importante que esté sobre la mesa y que como comunidad nos tenemos que empezar a dar cuenta que que esto la neta es que salva vidas, ¿no? O sea, yo soy una persona con VIH que desafortunadamente los temas de salud me fallaron impresionantemente y no fue sino por una organización de las que ahorita están dentro de el proyecto de La Más Draga que yo estoy viva, ¿no? O sea, literalmente estoy viva gracias a una casa de las muñecas tiresias que me detectó, que me acompañó y la neta es que me parece fundamental, ¿no? Que que esto se reconozca y así como mi historia está vinculada con casa de las muñecas tiresias, seguramente hay cientos de historias vinculadas de sobrevivencia gracias a Círculo Diverso, gracias a Rodrigo, ¿no? Y creo que eso es importante, no se trata sobre los proyectos, no se trata sobre si nos caemos bien, si nos caemos mal, si nos llevamos chido, ¿no? Se trata sobre todas esas vidas que transitan y que están siendo acompañadas y que no sería de esa manera si no existieran, ¿no? Entonces yo en ese momento pues hago como este abrazo colectivo hacia a todo el equipo que se encuentra acá, hago la invitación a donar, si ahí está y a todas, ¿no? Y que no se quede solamente como los mecanismos que están actuales con la más draga, hay muchas cosas que se pueden hacer, igual no tengo 50 pesos para donar, ¿no? Pero pues le mando un mensaje y me voy con él y lo acompaño en una de las jornadas y no, y hosteo, ¿no? Porque no necesariamente hacemos pruebas, muchas veces se necesita quien esté dando las fichas, quien esté dando la información, quien esté dando los flyers, o sea, se pueden hacer de n cantidad de maneras y si no con un tuit, ¿no? De repente como, oye, qué chido que exista y de repente si tengo 100 seguidores, 100 seguidores van a saber que existen estos proyectos y que es necesario apoyarlos y pues nada, solo quería como darles mis apapachos y la neta que ojalá que en las próximas semanas nos sumemos más personas y que estén aquí también pues las dragas, ¿no? Que las dragas estén dando su visibilidad para que también puedas llegar a más mensajes. Quizá en este momento pues no hay mucho alcance porque los temas pues no son relevantes, pero tampoco están aquí las niñas, o sea, a mí me encantaría que estuviéramos acá discutiendo con las hermanas que son mis favoritas, ¿no? Mi Cata y así, ¿no? Y que poder saber cómo ellas se sientan a saber que están trabajando de la mano y si están conscientes que realmente también está en este proyecto o en esta temporada ese sello de apoyo a la comunidad, ¿no? O sea, sería bien padre que las invitásemos y que se queden a escuchar porque nuestras historias también importan, ¿no? Y de repente creo que si queremos cambiar el mundo debemos cambiar las narrativas y si queremos realmente generar sentido de comunidad, escuchémonos, ¿no? Y de repente si nos vamos a dar cuenta que no hay una pelea entre activismos y el mundo drag, realmente no somos las mismas, solamente hace falta que nos cambiemos el tono de voz en cómo nos dirigimos hacia nosotras y pues eso es todo, bebés. Muchas gracias, abrazo Rodrigo, abrazo equipo de Círculo Diverso, la neta es que todo mi reconocimiento es a su labor, ¿no? Hacia lo que hacen y sumar a esto, ¿no? Que la neta sí nos surge, que sigámonos encontrándonos especialmente después de todos los pedos que tenemos, COVID, monkeypox, SIDA, la neta es que ya, ya basta, ¿no? Muchas gracias, Carlos, agradezco mucho tus palabras y este, y sí, sigamos trabajando, aquí no se trata de quién es, de quién es mejor, ¿no? Todos, mira, tenemos tantos millones de habitantes en la Ciudad de México que es mínimo lo que, o sea, es mucho trabajo el que estamos realizando, pero nos hace falta más, incluso si ustedes quieren venir como voluntarios, como voluntarias, las puertas están súper abiertas. Claro, de inicio es una capacitación a la que siempre nos hemos capacitado también a nuestras y nuestros voluntarios que tenemos en círculo y adelante, nosotros abrazamos a todos y a todas, a todes quienes quieran participar como voluntarios. Muchas gracias, Carlos, te mando un gran abrazo. Gracias por tu gran comentario, muy atinado, y tengo otra pregunta para Rodrigo. Rodrigo, entendemos que también la cuestión del dinero es algo importante, pero, ejemplo, si las personas, si alguna persona por cualquier situación no puede aportar de manera monetaria en este momento, hay otra manera, ya lo comentas, voluntariado, pero hay otra manera, ¿por ejemplo, horas de trabajo como algún especialista, algo en especie? Por supuesto, estamos abiertos a todos los apoyos que nos puedan llegar, incluso hasta andamos en busca de un diseñador. O sea, la verdad es que, por ejemplo, ahí todavía anda Insade, Insade nos presta su camba profesional, ¿no? Pero sí necesitamos como un poquito para subir las infografías y todo lo que requerimos, todo lo que requerimos para la página. La neta es que nuestra página de Facebook tiene un chorro de seguidores, ¿no? Pero necesitamos estar como cercanos a la gente y cercano a las necesidades. Entonces, pues, si tú eres diseñador, si tú le sabes un poquito más al camba, si tú nos quieres apoyar como voluntario, a lo mejor en alguna de las situaciones para hacerlos escritos ante la Comisión de Derechos o recabar los datos para los aparos que hemos ingresado en la Defensoría Pública, las puertas están abiertas. Solamente mándenos un mensaje y saber en qué nos pueden apoyar y con mucho gusto, con mucho gusto aceptamos las propuestas que sean. Ah, claro que sí. ¿Qué te parece si lo compartimos en Twitter? A ver quién, pues, nos siguen mucha banda. Entonces, creo que si lo compartimos y todos los que estamos aquí le damos retweet, posiblemente uno sí te ha de llegar. Por supuesto. Sí, y también si hay un médico que nos apoye para el tema de las otras ITS, a lo mejor de sífilis, de manera rápida, porque a veces incluso, o sea, sabemos todo el proceso, ¿no? Pero el que los usuarios se tengan que desplazar a algún médico para que les pueda proporcionar la receta para los medicamentos, si hay algún médico también por ahí, también le, 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 este, se lo agradeceríamos muchísimo. Porque también están desbordados los médicos de, de atención a ITS. También aceptamos. Qué genial. Pues, mira, lo platicamos y hacemos la publicación y ya cuando esté aquí todos nuestros usuarios oyentes, cuando lo vean, pues, ya les pedimos que, que lo compartan para que llegue para la persona adecuada e indicada. ¿Te parece? Por supuesto. Estoy muy agradecido con todas y todos los que tuvieron su tiempo de escuchar nuestra labor. Y a Somos Pride, a Johnny, a Naughty Drag, y ojalá puedan donar una parte de su dinerita. Son dos chelas. 50 pesos son dos chelas. Sí, claro que sí. Este, usted esta semana no va a tomar dos chelas porque, es más, y no, no esta semana. Usted esta semana no toma una y la próxima otra no la toma. Ya lo juntó, ya lo ahorro y este va a tener esa satisfacción de apoyar a esta noble causa. Además, usted a veces gastamos, tenemos gastos hormigas peores. Qué mejor que usted invertir en el apoyo social a Círculo Diverso o cualquier otra asociación que usted lo haga. Para eso estamos haciendo este gran espacio. De igual manera, quiero agradecerles a todos, todas y todos los que están aquí presentes, los que nos apoyaron con su tiempo, con su retuit. El estar aquí presentes. Por último, quiero leerle los comentarios. Doctor Zanahoria dice, gracias por decirlo, Johnny Carmona. Unámonos por la comunidad. También dice Narciso Wynn, que donen en vivo. Y Rubén Rivera, una gran labor la que hace Círculo Diverso. Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Por último, Rodrigo, puedes indicarnos tus redes sociales, ¿cuál es tu contacto? ¿Y en qué pueden apoyar a todos los que estamos escuchando? Justo, nuestras redes sociales en Twitter es Círculo LGBT, Instagram es Círculo L, arroba Círculo LGBTTI. En Facebook estamos como Círculo Diverso. Nuestra línea de atención, las 24 horas, es el 55, 36, 42, 43, 28. Solamente manden WhatsApp. Y nosotros les atendemos en lo que necesiten y en lo que ocupen. Mis redes personales es Arce J. Rodrigo y estoy para servirles. Nos pueden apoyar con lo que ustedes quieren. Hay insumos para las jornadas de detección. Incluso material y cosas para que nosotros podamos seguir apoyando y dando apoyos alimentarios, a valga la redundancia. Y bueno, pues espero sus mensajitos. Aquí ando a la orden. Y si también se quieren hacer una prueba de detección oportuna, estamos a sus órdenes. El sábado tenemos jornada de detección de 1 de la tarde a 6 de la tarde en la calle de Niza, número 23A, en la librería Somos Vos. Les esperamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Círculo, ¿algo antes que decir? Por mi parte, agradezco muchísimo el espacio. Invito a todos los usuarios que nos están escuchando que por favor compartan esta información, que se realicen pruebas de detección oportuna, que retuiteen, que inviten a sus amigas para que se realice una prueba y que donen para que esta labor se siga realizando como hasta ahora. Y pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos y a todos por la oportunidad. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación a este gran space, a Rodrigo, a Círculo Diverso, Johnny, al Chaparro, a Doctor Zanahoria. Muchísimas gracias por estar aquí presentes a todos ustedes. Y nada, solamente quiero indicarles y quiero decirles que nuestro DM está abierto para cualquier cosa que ustedes necesiten compartir y en lo que podamos apoyar, las puertas están abiertas de NotiDrag. Pues nos estamos viendo y escuchando los martes al horario habitual de la más draga y compartan. Y sí, también yo creo que sería bueno que las dragas estuvieran. Yo creo que llamaría más la atención. Completamente. Yo voy a hablar con, o sea, le voy a pedir a NotiDrag el rol de horarios y se los voy a compartir a las chicas. Y pues sí, la verdad es que estaría buenísimo que estuvieran aquí las dragas. Incluso también la gente que señala todo lo malo de la más draga también debería estar aquí señalando lo bueno. Así es. En el caso de que hacemos buen periodismo y profesional, pues somos buenos para señalar lo malo, pero también deberíamos ser buenos para señalar lo bueno. Pero bueno, en fin. Así es. Muchísimas gracias, NotiDrag. Abrazos. Gracias, Johnny. Gracias, NotiDrag. De nada, hasta luego. Y pues nada, quedan despedidos. Que tengan una excelente noche y un excelente inicio de semana. Y recuerden, donen de la forma que usted desea, guste y pueda. Donen, por favor. Bye. Bye.